Y podemos hacer de turno 1 Este wey que no puede ser seleccionado O este wey Como va a ser este wey Creo que siempre queríamos sacar antes Vamos a hacer esto Nooo, si le piqué super rápido Hola que tal, son ustedes aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y hoy les traigo el deck de Rose Dragon Ahora con el busteo a la habilidad Y también nuevos Syncros Aunque creo que lo principal de este deck es el busteo Ya nos permite hacer cualquier Syncro en el primer turno No nada más Rose Dragon Y eso, si empezamos nosotros Nos da la opción de dejar un negador o algo así Y también otras cosas importantes de la habilidad ahora Es que se puede usar dos veces Dándote otra jugada más Que nos permita buscar otra vez Y esa es la razón por la que tenemos 9 Rose Dragons Para poder usar la habilidad fácilmente 3 Rocks que es la que nos puede buscar Es la más importante, la que viene en la estructura Luego también tenemos el dragón de la rosa blanca Cual puede revivir monstruos del cementerio Y únicamente como buscador La rosa azul Únicamente este es para la habilidad Lo podemos buscar con Rocks Y luego activar la habilidad Tirarlo y buscar otra cosa O de vez en cuando activar su efecto Si es que lo logramos invocar Y luego destruir Pero bueno, lo principal que vamos a buscar con Rocks Dragon Va a ser la carta de magia Que también se usa 3 Esta si es destruido Como por ejemplo por el efecto de Rose Dragon Puedes revivir un monstruo En posición de ataque o defensa Como tú elijas Entonces cae siempre Revivimos al mismo Rose Dragon En posición de ataque O también si la activas tú normalmente Puedes revivir algo en posición de defensa Pero únicamente en defensa Esto más que nada lo vas a usar Para revivir a Rocks O algún otro Que necesites en ese momento Para poder hacer una jugada posterior Pero si, cae siempre la jugada Es habilidad Tiras a Rocks Dragon Luego invocas a este Si no lo tienes Lo buscas con la misma habilidad Cuando se invoca Revives a este Te puede buscar una de estas La colocas Invocas a este Destruyes todo La misma carta de magia Revive a este en modo ataque Y este al ser usado como sincro Puede tirar un monstruo planta al cementerio Tiramos el Heavyweight Champion La zanahoria Y este si tenemos otra carta de planta Podemos ya sea descartarla O en el campo quitarla Para revivirlo Entonces con este podemos hacer un OTK Si es que logramos sacar una de estas Es la única función de esta cosa Ser un monstruo planta Entonces dices Ah pues puedo meter cualquier otra planta ¿Verdad? Si puedes meter cualquier otra planta Pero lo bueno es que esta es buscable Con Rocks también Entonces creo que esta es de las mejor citas Entonces si empezamos con un dragón Más una carta de magia O un dragón más esta Ya podemos hacer todo el combo Y hacer un rico OTK Pero bueno ya tenemos 13 cartas Que prácticamente si o si vas a usar Esa es la única que podrías cambiar Hay otras 3 cartas Que si o si quiero usar también Para este deck Y es el Libro de la Luna ¿Por qué Libro de la Luna? No nada más es una buena staple Como siempre Sino que también El hecho de poner al oponente En modo defensa Te permite usar el segundo efecto Que a muchos se les olvida De Rose Dragon Incluyéndome Y es que este es el monstruo En modo defensa Lo puede cambiar al modo ataque Y luego reducir su ataque a 0 Es muy importante también Para hacer el OTK Por eso es que van a ver Que siempre usamos 3 copias de este Y ya con eso son 16 cartas Que sí o sí Dándote solamente un espacio De 4 cartas Que puedes ir cambiando La que tú desees Como dije Esta creo que es de las mejorcitas Por el hecho de que puedes buscar Y todo eso Las otras 3 sí son más cambiables Muchos usan Doble controlador de enemigos Ya que tenemos varios monstruos Que se pueden rellevir Y cosas así Entonces Creo que sí Creo que sí es de las mejores opciones Pero igual Como casi no usamos cartas de trampa También le estoy poniendo Por si quieren usarlo El traicionero O también clásico Tifón Vale Del extra deck De preferencia Dos copias de este Una, dos copias del Ya sí Nuevo monstruo Muy bueno Como este deck hace puramente Monstruos 7 Este es de los mejores Podemos destruir una carta De la oponente Y no puede ser seleccionado Esto es muy importante Para contrarrestar Por ejemplo A los Burning Abyss Los abismos ardientes Ya que Sus monstruos Sí seleccionan O sea es lo principal Que hacen Y además Sus monstruos más poderosos Llegan hasta 2500 Entonces este hoy Tiene 2600 Justamente Este monstruo es el mejor Para contrarrestar A los Burning Abyss Vale Los otros monstruos Sí se pueden ser cambiados Yo estoy usando a Zita Como primer turno Más que nada Poder contrarrestar Algo del oponente También tenemos Al Meteoro Más que nada Para contrarrestar Hand Traps Y listo Este hoy está como extra Y este Casi nunca lo usamos Pero igual se puede usar En caso de que estemos Retirar del cementerio Las cartas del oponente Y bueno Ese es la explicación De este deck Está muy bien posicionado Como tier 1 Díganme ustedes Qué opinan en los comentarios Acerca de eso Ahora sí los dejo Con las repeticiones Si quieren ver Más duelos Les dejo El enlace de Twitch En la descripción Ahora sí Que se diviertan Te odio habilidad Te odio habilidad Listo Vamos a ver Como nos va Peluche animal Los peluches Los peluches Perro busca A perro Busca las alas Tira las alas Probe la carta Se descarta Perfecto las alas Tierra que wey Roba Busca la carta Eh, otra de estas Va a hacer la fusión Otra de estas Vas a sacar la carta Con eso Ya nada más Es un solo monstruo Ok Déjame hacer esto Entonces Para acelerar Un poco el deck Y una vez Y ahora sacamos Otro dragón Para poder activar La habilidad Tomás Aquí este wey Podemos caer De manera especial Podemos hacer Sin krochocan A este wey Así ya no hay Kuribos No hay hand traps Dragón De la rosa De una vez Seguimos acelerando El deck 1600 Pues sí Vamos para acelerar El deck Y vamos a habilidad Bien Sacamos Otra de estas El Enel No apliques el efecto Ya me tienes Hasta la Va Invocamos a este Sacamos Esta ahora sí Para luego tirar Al cementerio Y Vamos a hacer otro Sin kro De hecho Vamos a quitar Todo del cementerio Uff Prefiero hacer Contralador Y con Teiki Batalla Pegamos Y el propio Perrito Cuéntalo Pegueta A ver Perdón Tres mil De ataque Trenicito Si lo destruyo El wey Que se va Al cementerio Eh Si va a poder Destruir Va Creo que sí Llegamos Habilidad Llegamos El cementerio Llegamos Este wey Fuck Vale Entonces mejor Lo invoco De manera normal Revivimos Ups No Desde el cementerio Ups Ups Aunque creo que sí Puedo haber hecho Otra invocación ¿Verdad? Sí Igual Escribida Como cada Manía especial Espera Wait Black Rose Dragon Dragon Michis Los Michis Rose Dragon Efecto 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 Boca abajo Boca abajo Boca abajo Boca abajo Boca abajo No parece rica De rato Doctando Los genios Los genios Efectamos A cada rato Vamos a ver Revive Easy peasy Lo destruimos Destruidos Destruidos Oro Papu Corri men Estrella Te podrías buscar la brujita plantita Tienes toda razón You are right Si hubiéramos hecho esto Activamos efecto de este wey Y ahí sí You are right Por eso eres el experto en Rose You are right ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!